hola hola iniciamos otro día primero nos fijamos el calendario 24 de invierno del primer año no tenemos nada para hoy así que alimentamos a nuestros animalitos luego nos vamos directo a la mina seguiremos nos quedamos en él en el 80 creo creo que es el 80 donde empieza lo de farmeado de oro haya salido y no es esto entonces cuando es puro lo que tengo que hacer pero igual sirve para regalar eso es lo que vende el bus tenemos algo que nos dice nada si nos dice tenemos que darle agua al linos le gusta varias cosas luego voy a ver que le puedo regalarle algo que tenga necesito mi llegadera luego que más a dejar este lúpulo acá con el lúpulo se hace la misión que me pide acá cerveza pálida con él con las cebadas con el trigo creo trigo si sale esto se pesa nada más pero la pan quiere una cerveza pálida y para poder que más necesito hacer como de esto un ratito para tener a mis animalitos esto si de mis otros animalitos no la han dejado el conejito entonces puedo completar lo de la y mañana estaríamos viendo que nos da eso entonces lo que haré hoy será primero dejar todo esto no se hubiera procesado pero esto sale mayonesa de todos los huevitos mayonesa de pato mayonesa de gallina mayonesa no más esto salió un queso llevar esta cabra de leche de cheliccana que más me pedí a llevar dónde está esto viene a completar a la lana la lana es dorada así que esto igual es dorado cualquiera es igual esto me llevaré estaría completando la alacena porque la alacena habilita el invernadero creo no estoy seguro porque esto nos da más amistad esto no sé tampoco que me que nos habilita nuestro gasto entonces espeso el pez de gato závalo a nuestro tigre los del océano tengo estos marinos entonces esto llevaré para topazio esmeralda amatista topazio esmeralda amatista amatista topazio esmeralda donde estás aquí está uno dos tres cuatro cinco seis o cinco y luego algunos pescaditas llevaré creo que tengo los marinos los que me piden esto sardina atún sardina sardina sí voy a llevar el invernadero a ver en dónde aquí me voy mostrando no estoy igual me pide no estoy igual me pide no estoy igual me pide no esto sí creo que me pide todo pero después la platija no de acá esto ya estoy llevando uno pero lo dejaré acá y llevaré uno normal este atún esto que más ah parvo colorado lo de este este tengo ya estoy llevando uno es igual me pide pez globo sauri fletano llevaré al pez globito el circo iris no esto ya estoy llevando un caracol me pide bueno intentaré completar algo del centro cívico estaría pagando por donde la emily a darle lo que me ha pedido vamos a contarle a la cena esto y el huevito de pato es que es el huevito nos da una prensa con esto se hace pues quesos si prensa de queso no me había olvidado ya hemos completado ah los dos se han completado esos dos esas dos partes ya se han mejorado en ambos lugares vamos a ver que hay acá se puede no se puede ya nos faltan dos estrellas nada más que son de la pecera y de los anuncios aquí tengo algo nada aquí nada aquí que he traído bueno supongo que de acá no lo podré ver donde me pidan acá le subo le subo solo eso tengo peces del lago ponde acá la perca la carpa si logro me falta historial me falta marinos ponde el atún la sardina el pargo ah ese me ha olvidado y creo que no tengo todavía peces especiales viene aquí mi mesa luego estos dos supongo que es acá un gran bolsito y el barbo donde queda no creo que es en el tablo de anuncios creo que es acá chef tintes encantador no así acá dice creo que tengo todo esto iré a recoger entonces esto intentaré completar lo que pueda del de acá del lote de anuncios ya también pero antes le iré a dejar todo esto a la emily se la pan ya está yendo antes de dar eso el pincen no tengo nada en la parte de ver aquí ahora acá no hay cena con la emily está soñando está meditando me parezco yo me parezco yo el arco iris me ha recordado algo hasta el lugar es una señal y desaparezco cada personaje tiene su forma de ser es más así como diría más espiritual esto esto y esto no estamos hechos para una casa tan grande es un fallo mantenerla limpia listo ya que está la máquina nosotros podemos confeccionar una ropa necesitamos aquí la tela aquí necesitamos algún objeto y lo cual lo convierte luego la tela o la ropa tangible en la placa de costura y los materiales en la bobina para comenzar la confección no sé necesito esto que es tinta no sé de dónde se saca creo que tengo también no que creo no sé cómo se hace esto creo que tengo que poner algo de esto me parece con un puntito ya veremos eso después nos tenemos que enfocar en farmear hasta caer tengo esto iré a dejar y poner una leche ahí para que se vaya volviendo un quesito también dejaré el cuarzo ya debido salir luego de eso en qué nivel me quedé no me acuerdo en qué nivel me quedé primero primero agarré esto a ver que sale qué más cuántos llevamos con los puertos me quedé en el 80 bueno desde dónde comienza el oro 70 80 si es en el 80 entonces iría ahí directo tengo ahí tengo tengo lo necesario con bombitas con todo me voy directo a la mina todo nada más eso ya se está haciendo me voy a las minas a ver veamos lo que está en la cantera ya se va ya se va saliendo voy a dejar unas bombas de una vez para limpiar todo y que se vaya volviendo a una bombita a esta bombita y aquí otra bombita listo ahora me voy a la mina esto queda desde el 80 entonces veamos si hay suerte está bien si comenzamos espero que esté lo que más mejor aquí ya no se aparece eso hay no eso 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 qué bien voy a destruir todo eso Dejaré mi bomba grande. Igual me ha dañado. No. Pasamos, estamos dando 82. No hay nada. Pasamos al 83. ¿Dónde están las escaleras? No hay. Ahí está. Vamos a romper estas piedritas. Eso ahora me iré bajando. Las locas grandes. Ahí se me ha hecho asustar. No lo puedo. Matar es más rápido. Listo. ¿Dónde está la entrada? Nada. Nada. No hay. No. No hay. No hay la entrada. ¿Dónde está? 85. Eso. Eso. Vamos a revisar todo. No hay nada. Unos cuantos bichitos ahí. Un par. Así que nos vamos. Pasamos directo al siguiente. Caramba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay. nada ya va haciendo las 6 ya son 87 vamos a dar una vueltita aquí justamente, bueno bajaré que una vez listo, lo bajamos listo, lo bajamos listo, que bien vamos vamos a soformerar todo lo que se pueda es que dejaré una bombita es que vengo acá Ahí lo dejaré Eso Eso Quizá lleguemos al 95 80 90 91 Vamos a generarle un poco Vita y energía Listo Ya están viendo Los murciélagos Los murciélagos Esto Y seguimos avanzando Eso Eso Vamos a pasar de una vez Y hasta el fondo Son las 11 Vamos en el 92 Vamos bien Necesito Muy bien Tengo Me he farmeado de todo Eso Estudio 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 Listo Listo Podemos llegar a Estudio 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 ¿Qué pondría? ¿Dónde la? ¿Dónde la otra de estos? Un quesito normal. No nos acomodo después. Veamos que ahí está la suerte para mañana. A ver, la buena suerte. ¿Qué más dice acá? Tortilla de maíz. ¿Para mañana qué tenemos? Ah, es la fiesta de la estrella invernal. No. Llevo a la cama, llego a la cama. No, no ha llegado. Si terminamos este día. Ah, sí. La alacena nos habilita el inverno, ¿no? Ahí está. Subimos el nivel de combate. Nuestra salud más cinco. Podemos crear este anillo que nos sirve. Tinta de calamar. Y una receta de cocina. Vamos a ver qué nos pide este anillo. Y así terminaríamos este día. Gracias por ver el video. No olvides seguirme en Facebook. Suscríbete a mi canal de YouTube. Apóyame con un like. Comparte el video. Y conmigo será hasta el siguiente video.